Quienes tienen hipoteca saben lo difícil que es afrontar su subida y eso que este año el Banco Central Europeo permitió un desahogo. Bajada que impacta positivamente y a la que se suma un cambio de norma en los bancos que desde marzo... Tienen que esperar 12 meses si es al principio de la hipoteca o 15 meses al final, con lo cual tienen que esperar más y eso da más tiempo al consumidor a poderse poner al día. Y es que los canarios estamos entre los españoles con más dificultad para pagar la vivienda. Somos los quintos con más ejecuciones hipotecarias tras Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Aún así a lo largo de este año la situación ha mejorado un poco. Hemos pasado de unas 280 ejecuciones hipotecarias a unas 160 en el último trimestre. Todo lo que baje en España bajará momentáneamente porque todo puede subir. Si no llegamos al punto que nos pide el banco para que se mantenga la hipoteca fija, el año que viene no nos puede subir. Pues de momento no. Ya empezarán con lo que yo oigo. Aunque en la calle ya ven, apenas notan una mejoría.